Rodrigo, ¿qué pasó con Ale? Hemos visto que ha eliminado todas las fotografías el día de hoy de su insta. Es el mejor, ¿verdad? Y nada, que cada uno tiene que ver. Se acabó el amor. Ale Venturo reveló por qué decidió ponerle fin a su romance con el gato Cuba, padre de su última hija. La empresaria habló con amor y fuego y afirmó que ya no había confianza en su relación. Igualito. Al ser consultada directamente por el umpire del futbolista en Piura, donde se le ve bailando muy juntito a una mujer, la empresaria respondió. Sí, yo solo le deseo lo mejor a él, en una relación es básica la confianza, manifestó Ale Venturo. Solo eso, ¿no? Creo que en una relación la confianza es básico. Confiar bien, después de verlo perreando en Piura. No obstante, la reportera del programa de Peluchín explicó qué sucedió fuera de cámaras. Nos dijo que lo único que quería era conciliar con Rodrigo y que efectivamente todo terminó porque ella ya no confiaba en él desde que lo vio perreando en Piura. Estaba muy afectada y no quiere más problemas, señaló la mujer de prensa. Todo terminó porque ella ya no confiaba en él desde que lo vio perreando en Piura. Actualmente Ale Venturo busca refugio en Melissa Paredes y Antonia Aranda, por lo que junto con el abogado Wilmer Arica buscarán enfrentarse a la familia Cuba. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Ray. Mi león dejando a su hijo en el cobre, así que decidimos abordarla para saber qué ha pasado con el gato. Y que tan cierto es que todo terminó porque ella ya no confía en él. Por YouTube.